Bueno Nico, bienvenido de vuelta a Atlanta. Bueno, muchas gracias. La verdad que contento, con un regreso realmente soñado y bueno, un primer partido que realmente nos posiciona bien, pero sabemos que esto es largo, así que a seguir trabajando. ¿Cómo viste el partido? Partido trabado, con el clima que realmente fue protagonista, y nosotros por suerte fuimos bastante efectivos y eso nos permitió, bueno, meter los goles en el momento justo y darnos tranquilidad a nosotros los de atrás. Creo que hay una virtud del Pepe que se dio cuenta cuando ustedes en el segundo tiempo empezaban a retroceder un poco de ponerlo a Seixas para que el equipo peleara el partido en medio campo y no se fuera para atrás. Los peleó a partir de ahí, fue gestando una goleada. Sí, sí, sin duda. Era una de las posibilidades que en el retiempo se habían hablado. Así que bueno, creo que, bueno, todo aquel que jugó, el que entró también, dio una mano y por suerte nos permitió a nosotros estar firmes atrás y en la mitad de cancha. La verdad que con los chicos que han jugado han hecho un gran trabajo y arriba han definido muy bien. Así que, más que contento. Bueno, felicitaciones y bienvenido de nuevo y un gusto que estés otra vez en Atlanta. Muchas gracias. ¿Se la tenés que pagar con los dos o con la altura? Yo me banco con los dos. Mirá qué fácil que hago. Acá arriba, acá arriba. Mirá qué fácil que hago. Ahí está, ahí está. Me subo. Ya estuve peor, estuve arqueros de dos metros. Los hacía bajar el cordón de la vereda para... Si querés nos muertemos acá, mirá. Claro, para que se agachen. Pero no importa, el problema es de ella con la cámara que se va a calambrar. Bueno, ¿cómo viste el partido? No, la verdad que un partido creo que estuvimos muy sólidos en todas las líneas. Cada uno hizo el trabajo que tenía que hacer y salió de la mejor manera y que es la que nosotros esperábamos. Una pregunta, ¿cómo les costaba tanto llegar de cabeza? Era el viento, indudablemente. Sí, sí, la verdad que sí. El viento estaba muy fuerte. En el primer tiempo no, porque teníamos viento a favor, pero en el segundo se complicaba. Se vio reflejado en ellos, que en el primer tiempo les costaba salir de abajo. Y bueno, después nosotros en el segundo creo que lo manejamos muy bien. Cuando la pelota salía, volvía. Era muy gracioso verlo. Insistían en jugar por arriba y la pelota volvía. Sí, sí, ellos... Es que ellos son las armas que ellos tienen. Nosotros lo sabíamos y por eso logramos neutralizarlo. Y bueno, sacamos este resultado que es muy importante para nosotros. ¿Cómo se sienten trabajando juntos en defensa? No, muy bien. La verdad que una fiera Tessi. La verdad que muy contento por el trabajo que hicimos. Sabíamos que tenía mucha jerarquía en la parte ofensiva. Así que, nada, realmente se hizo un buen trabajo. Y bueno, los muchachos de arriba nos ayudaron a que nosotros se fuéramos menos y a que el partido se resuelva bien. Así que, la verdad que muy contento. Los muchachos de arriba pudieron trabajar bien porque hubo un gran trabajo de los volantes. Sí, y bueno, creo que en todas las líneas hoy demostraron que se estuvieron a la altura. Y bueno, este es un paso importante, pero hay que seguir trabajando y con los pies sobre la tierra porque queda mucho por delante. Este atlanta es compacto en sus líneas. O sea, la línea defensiva sale y ya los volantes empiezan a trabajar y los delanteros van a todas. Y es que eso es lo que venimos laburando hace dos meses. Creo que es muy importante que de atrás nosotros tratemos de empujar para que los de adelante se sientan más cómodos. Y bueno, es un trabajo en equipo como se vio y todos aportan su granito de arena en esto. En el segundo tiempo creo que llegaron dos veces, Tristan Suárez. Llegó dos veces y nada más. No tuvo camino. No, no, la verdad que estuvimos sólidos y es más de lo mismo decirte. Cada uno cumplió su función de la mejor manera y eso nos ayudó a neutralizar a ellos y los buenos jugadores que tienen. Bueno chicos, ustedes lo saben, atlanta tiene ciertas características. Su platea, su gente y esta frustración que venimos arrastrando hace tanto tiempo de no poder subir de categoría y quedarnos en esta divisional, siendo creo los más importantes de la divisional ahora. Hagamos una cosa, disfrutemos el día de hoy, que fue un gran arranque, estamos todos contentos y el lunes volvemos a pensar en el partido que viene. Vamos paso a paso que esto es fundamental y un arranque así hay que realmente valorarlo y hay que estar contentos por el presente. No, bárbaro, y lo felicito. Suerte, vos bienvenido, vos seguís en el club. Sí, 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 sí. Dale, muchas gracias a ustedes. Y voy a tratar de crecer. O nosotros bajar un poquito. O nosotros bajar un poco. Les cortamos las piernas. Chau chicos. Chau, grande vez.